Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras noticias, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió un amparo a Sandra Ávila Beltrán. ¿Se acuerda de ella? La reina del Pacífico, para que sea juzgada únicamente por un delito en los Estados Unidos. Y es que Ávila Beltrán actualmente era considerada para ser juzgada por la entrega de 100 kilos de coca en Chicago. Y el aseguramiento que en diciembre del 2001 se hizo de la embarcación Macel en costas mexicanas con más de 9 toneladas de cocaína. De esta forma, solo la van a poder juzgar por el primer delito, el caso de Chicago.